Y a mí me encantan las mujeres, eso por ley, tux por ley, y que retímenlo en parlante, este mambo pa' la yale, soy un Don Juan, mujeres me fascinan, cupido mi enemigo, si lo veo, lo voy a matar, que traigan más marihuana pa' fumar, las mujeres se pegan, saben que soy un Don Juan, y a mí me gustan las mujeres, esas que saben lo que quieren, que se envían y no se enreden, de sacar todas se atreven, y que saben que yo dispuesto estoy, solo tiran una llamada, y yo de cráneo voy, a mí me encantan las mujeres, eso de todas las chicas malas, pero hay una excepción, y es que no me gustan chanas, tampoco la adicta al drama, a mí me gustan como yo, y que tengan las mismas ganas, que tengan las mismas ganas, soy un Don Juan, mujeres me fascinan, cupido mi enemigo, si lo veo, lo voy a matar, que traigan más marihuana pa' fumar, las mujeres se pegan, saben que soy un Don Juan. Hoy andamos trovigal, este mambo pa' la yal, dile que andamos trovigal, que este mambo pa' la yal, hoy andamos trovigal, este mambo pa' la yal, dile que andamos trovigal, que este mambo pa' la yal, cuando se tobe disfruta la ocasión, una conmigo jugó, y ahora no hay corazón, no te enamores, por favor, que pa' mí los sentimientos no valen. Oye, yo las quiero y las amo, mientras no se pongan sentimentales, que vengan las solteras que andan sin atao, y las desataz, que el novio dejaron guardao, esta noche estamos todos revelados, tú por lo lo la casa sí coceao, no es vivo, nunca registrado, mejor que se quede en la casa costao. Y una conmigo jugó, y ahora con todas yo juego, en mi corazón no hay amor, soy un don Juan, no lo niego, y una conmigo jugó, porque con ella fui bueno, y ya no hay tiempo pa' la mora, no si tu bandolero. Oye, y ando con Pirex, el dueño de todos los ritmos, y tranquilos que ya se vienen los temas calle, calle con sentimientos, The Mixtape, coming soon, Chilean Talks. ¿Cuál es el centro de la Nación? ¿Cuál es el centro de la Nación? En el centro de la Nación?